Hermanos, María es un camino seguro para encontrar a Cristo y hoy, bajo el lema Con María del Rosario, una iglesia cercana y en comunión, queremos honrarla como patrona de nuestra arquidiócesis. En esta tarde nos hemos reunido en oración como pueblo de Dios y hacemos memoria del paso de Dios en nuestra vida. Con María descubrimos la grandeza del Señor, su misericordia y presencia salvadora. Damos gracias a Dios por los frutos del Congreso Mariano Nacional del 80 en Mendoza y como María le decimos sí al Señor, sí a su proyecto de amor. Quiero decir que sí, como vos María, como vos un día, como vos María. Nuestra arquidiócesis está de fiesta, no hay distancias ni lejanías. Aquí estamos todos. En el corazón de nuestra Madre encontramos el abrazo de Dios. En la mirada de María se refleja el rostro de Cristo, nuestro Señor. Por eso concelebran con nuestro Obispo, el Obispo Auxiliar y Sacerdotes que representan los decanatos de nuestra arquidiócesis. Este es un signo de comunión y servicio para la Iglesia. En este tiempo de pandemia queremos acercar a los pies de María el Rosario las intenciones de tantos corazones que buscan a Dios. Como signo de nuestra oración traemos las intenciones que muchos han plasmado por medio de las redes sociales para esta fiesta y también aquellas que están en el corazón de muchas personas que no tuvieron la posibilidad de escribirlas o enviarlas. Tus intenciones, tu súplica, tu gratitud están aquí. Acompañamos este gesto con el canto. María lleva a los pies de Jesús nuestra oración, nuestra oración. Y es ella, en su fiesta, quien nos acerca a la mesa del Señor para que compartamos el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía. Comenzamos nuestra celebración cantando. Mi canto estrella encendida, de lo profundo de mi alma, el gerente sin medida. Y como aguada que calma, te canto estrella encendida de lo profundo de mi alma. Te canto al anochecer y cuando despunta el alba, un jardín por florecer, es tu canto el que me salva. Te canto al anochecer y cuando despunta el alba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesús, el Buen Pastor, estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Bien, queridos hermanos, desde la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Mendoza, en este día de nuestra fiesta patronal diosesana, nos unimos a todos desde aquí para expresar con alegría nuestro amor a la Virgen y nuestra adhesión incondicional al Evangelio de Jesús. Hoy, entonces, desde esta Basílica de Nuestra Señora del Rosario, queremos expresar nuestra cercanía y comunión en este tiempo de la humanidad y de la Iglesia. Al comenzar nuestra celebración, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, Hijo de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del Universo, ten piedad de nosotros. Dios, Padre, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, Gloria a Dios en el cielo. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres más. Piedad, piedad, piedad Señor, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Comienza la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar las lecturas bíblicas que nos muestran cómo la Virgen María acompañó a los apóstoles y siempre fue la fiel servidora del Señor. Amén. 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 El Señor hizo en mí maravillas, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada, y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón, que debía regir todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios, y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio, y cantamos Aleluya. Palabra de Dios. Al recibir tu palabra, la vida en nosotros renace, Señor. Que tu Evangelio alimente a tu pueblo que quiere vivir el amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a tu Espíritu. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen, el nombre de la Virgen, el nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora la homilía dominical de nuestro arzobispo, Monseñor Marcelo Colombo. Mis queridos hermanos, Con alma y pies de peregrinos, Venimos a esta casa de la Madre de Dios. Llegamos para celebrar una vez más Su fiesta y testimoniar su obra entre nosotros los hombres. En la primera lectura escuchábamos un brevísimo texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. En él veíamos un contexto muy particular de la comunidad cristiana, entre la ascensión del Señor y Pentecostés, un momento de importantes proyecciones para la vida de la Iglesia naciendo. Podemos ver dos elementos altamente significativos. La presencia de María y su unión con los discípulos en la plegaria común. La Virgen está presente en medio de la comunidad como Madre de Jesús. Ella persevera en la oración junto a los apóstoles. Su presencia es la de la Madre que sostiene, que anima, que hace presente a su Hijo entre ellos, mientras esperan y anhelan el Espíritu prometido. La Madre del Señor es nuestra Madre y se hace presente entre nosotros cuando rezamos, cuando buscamos responder de todo corazón a la llamada de Dios. Como acompañó a la Iglesia naciente, quiere acompañar hoy a sus hijos. Esa presencia perseverante de María en la plegaria interpela nuestra propia oración, nuestra búsqueda de Dios y de su reino, nuestra cercanía al Evangelio de la fraternidad entre todos los hombres. Ella está presente en nuestra oración en este tiempo de dolor de la humanidad. En este momento duro y exigente para los creyentes, siempre pediremos el Espíritu Santo junto a María para entusiasmar nuestros corazones decaídos. Pues es con la oración como se vence la soledad, la tentación, la sospecha y se abre el corazón a la comunión. La presencia de las mujeres y de María, la Madre de Jesús, intensifica esa experiencia porque fueron las primeras en aprender del Maestro a manifestar la fidelidad y la fuerza de la comunión que vence todo temor. En el libro del Apocalipsis, leemos que el Arca de la Alianza es una persona viva y concreta, la Virgen María. En el Antiguo Testamento, el Arca conservaba las dos tablas de la Ley de Moisés que expresaban la alianza de Dios con su pueblo. Pero desde su sí, en la Anunciación, sabemos que la alianza de Dios con nosotros no habita en un mueble, vive en una persona, en un corazón, en María, la que ha llevado en su seno al Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Para nosotros, María, es el Arca de la Alianza porque ha acogido en sí a Jesús, la Palabra viviente, todo el contenido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Ha acogido en sí al que es la Nueva y Eterna Alianza, culminada con el ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre, cuerpo y sangre recibidos por María. Ella es Arca de Alianza, Arca de la presencia de Dios, Arca de la alianza de amor que Dios ha querido expresar de manera definitiva en Cristo para toda la humanidad. En el Evangelio, el saludo del ángel Gabriel nos llena de alegría. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es un saludo que serena porque nos habla de la presencia de Dios en María y nos interpela porque anticipa un compromiso mayor. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Apenas comprende desde la fe el llamado de Dios, María responde sin hacerse esperar. Yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Su disponibilidad a la obra de Dios es plena y confiada. El sí de María a la voluntad del Padre expresará en adelante su total identificación con la invitación a un nuevo tiempo, al tiempo anhelado por Dios para su pueblo. En estas duras circunstancias que vivimos, aceptar la voluntad de Dios sigue siendo el gran desafío. Descubrir su presencia en los acontecimientos cotidianos, su llamada en las urgencias de la vida diaria, su voz en el silencio del dolor físico y espiritual, como en las atronadoras informaciones que nos afligen, son exigencias del discernimiento creyente en el camino de nuestra respuesta propia a Dios. Una respuesta que sea de amor, maduro y generoso. Decir serenos y confiados como María, hágase tu voluntad, es nuestra meta. Nuestro deseo de vivir fielmente desde el amor, esta condición de hijos que nos hermana en el Señor. Por eso, celebremos a nuestra Madre del Rosario, Patrona de Mendoza, queriendo tener, como ella, el corazón abierto y disponible a la voluntad de Dios. María es el Arca de la Alianza, portadora en su vientre del signo indeleble con que el Padre nos amó, su propio Hijo, el que expresa con su entrega la alianza definitiva de Dios con los hombres. Cuidemos la alianza en nuestro corazón, frágil e inconstantes. Recurramos a María. Ella permanece en oración junto a nosotros y nunca nos defrauda. No olvidamos la presencia de María en nuestro camino sinodal apenas comenzado, en continuidad con la intensa vida de encuentros de oración y discernimiento pastoral de esta arquidiócesis en el pasado. Si la pandemia y sus consecuencias sanitarias nos han apartado circunstancialmente de los encuentros físicos e inmediatos, no decae nuestra vocación de seguir creciendo como iglesia cercana y en comunión. La presencia de los sacerdotes que son decanos a lo largo de la arquidiócesis, nuestra arquidiócesis tiene ocho decanatos, testimonian esa unidad de nuestra iglesia de Mendoza. El distanciamiento y el aislamiento nos privaban del abrazo y los encuentros, pero la lógica de la comunión y la cercanía nos seguían invitando a procurar la comunicación con la mejor creatividad para asegurarnos que nadie quede fuera de la invitación de Dios a ser iglesia de la alegría del Evangelio. Le traigo a la Virgen estos casi siete meses de intenso trabajo pastoral, vividos por nuestra comunidad eclesial con mucha generosidad, más aún en la imposibilidad de vernos como siempre. Las celebraciones y encuentros bien preparados, los cursos y charlas, a través de las redes sociales y las plataformas digitales, para llegar a tantos hermanos y hermanas, para seguir anunciando la palabra, para animar la devoción eucarística, para profundizar la solidaridad de los creyentes. Se trataba de sostener la vigencia de un vínculo fraterno que nos une más allá de la ausencia, de seguir más juntos que nunca. De ello agradezco a sacerdotes y fieles por la creatividad de su entrega. El voluntariado juvenil en estos siete meses animó y anima la solidaridad como expresión de una iglesia que es misericordia y ternura de Dios para sus hijos. Nuestros jóvenes relevaron a tantos adultos mayores y ancianos que nutrían el servicio de Cáritas Mendoza y las Cáritas Parroquiales, haciéndose el servicio de tomar la aposta en la distribución de alimentos y la realización de la colecta nacional de Cáritas. La conciencia ciudadana nos permitió hacernos presentes como iglesia en la atención de problemas y en urgencias de la sociedad mendocina. La aplicación de la vacuna antigripal en ancianos y grupos de riesgo tuvo lugar mayoritariamente en espacios de la iglesia. Lo mismo que para recibir mercaderías y encomiendas destinadas a nuestros hermanos encarcelados, tienen nuestras parroquias puntos de recolección para evitar la circulación del virus en los establecimientos de detención. Desde el 12 de junio tuvimos la posibilidad de celebrar la Eucaristía. Más allá de las restricciones posteriores, esto significó en el regreso de las misas con grupos de 30 personas, trabajo extra para nuestros fieles agentes de pastoral, para los sacerdotes, para los consagrados. Allí la laboriosidad permitió adaptar los templos e iglesias a las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. He visto la seriedad con que se cumplían estas disposiciones y esto nos animó a seguir esperando que pronto tengamos más personas en nuestros encuentros y celebraciones comunitarias. Esta celebración tan significativa para nuestra comunidad eclesial recoge también lo que hemos querido recordar con memoria agradecida en esta tarde. La celebración del Congreso Mariano Nacional 40 años atrás aquí en Mendoza y el centenario del nacimiento de Monseñor Rubiolo que fuera buen pastor de esta iglesia mendocina. Aquel acontecimiento de carácter nacional permitió a nuestra iglesia constituirse en anfitriona de un siempre necesario homenaje a la Madre del Señor. En tiempos difíciles de la comunidad nacional ella nos invitaba a redescubrirnos hermanos y a trabajar fuertemente por el bien común. Peregrina siempre presente en el corazón de los creyentes María nos llevaba de su mano materna al encuentro de Cristo su Hijo como promesa de victoria como nuestro triunfo sobre el mal. En la evocación de Monseñor Rubiolo me gustaría recordarlos con sus propias palabras al cumplir 50 años de sacerdote. Me gustaría proponerles para que escuchen su magnífica personal sencillo y sereno ante la obra de Dios en su vida. A semejanza de nuestra Madre y Patrona nos decía Monseñor Rubiolo yo también siento la necesidad de cantar la grandeza del Señor y proclamar su misericordia. Todo, absolutamente todo en mi ya larga vida ha sido y es un don de Dios un regalo de su infinito amor. Con toda verdad puedo afirmar que soy obra de sus manos. A pesar de mis faltas de fidelidad a las gracias recibidas a pesar de mi pequeñez espiritual obró grandes cosas en mí el Todopoderoso. Al celebrar 50 años de vida sacerdotal no puedo menos de entonar un himno de acción de gracias por todos los favores que Dios me ha dispensado como también por los momentos de dolor y de cruz ya que ellos me ayudaron y me ayudan a vivir el misterio pascual de un modo más profundo y personal. Quiero poner en manos de la Virgen nuestro seminario arquidiocesano. quiero también confiarle la vida de nuestros formadores de los jóvenes seminaristas de sus familias y comunidades de origen para que la Virgen los acompañe en el seguimiento del Señor. que nuestros seminaristas siempre tengan en sus vidas como meta el servicio generoso a los hermanos en la alegría de anunciar el Evangelio y entregarse con todo su corazón con toda su alma con todo su espíritu al reino de Dios y su justicia. La Iglesia Mendozina de ayer de hoy de siempre a los pies de su madre la Virgen del Rosario renueva su compromiso de ser una Iglesia cercana fraternal y misionera. Ella siempre nos indicará el mejor camino para llegar a Jesús. Ave María Purísima Juntos, ahora recemos el credo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Elevemos juntos nuestra oración común A cada intención respondemos Con María te lo pedimos Señor Con María te lo pedimos Señor Señor te pedimos por nuestra iglesia de Mendoza para que sigas poniéndola bajo la guía protectora de la Virgen del Rosario y crezca en comunión Oremos Con María te lo pedimos Señor Buen Pastor te pedimos por el Papa Francisco nuestros obispos sacerdotes diáconos y demás consagrados para que con María manifiesten tu presencia con firmeza en la fe alegría en la esperanza y el gozo de la unidad cristiana Oremos Con María te lo pedimos Señor Señor te pedimos por los que gobiernan nuestra nación para que sepan asumir un real compromiso en vista a disminuir las injusticias sintiéndose defensores de la dignidad humana y sus derechos Oremos Con María te lo pedimos Señor Señor de la vida te pedimos especialmente por los enfermos en esta pandemia y por aquellos que arrastran el dolor de una pérdida para que encuentren en ti y en tu madre consuelo y esperanza Oremos Con María te lo pedimos Señor Salvador del mundo te pedimos por todos los que hemos compartido esta celebración para que el afecto maternal de María nos aliente a vivir en cercanía y comunión con los más vulnerables Oremos Con María te lo pedimos Señor Dios Todopoderoso te sean gratas nuestras oraciones por el honor que amorosamente tributamos a la madre de tu hijo nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Después de alimentarnos con la palabra de Dios preparemos la mesa de la Eucaristía que nuestra ofrenda tenga el espíritu servicial que animó la vida de la Virgen así junto al pan y al vino presentamos nuestros propósitos de servicio y oración santa de grano de trigo para ganar de desesperar no le te comiendo al sustento algún día hay que brotar no le te comiendo al surco algún día hay que brotar barbecho de tu broncezco tu sangre llueve el mar tierra que serás mi madre un nuevo ser me hace dar tierra que serás mi madre un nuevo ser me hace dar silencio y noche en mi mar espinas que brindar siento por uno y molienda mañana voy a ser par siento por uno y molienda mañana voy a ser par oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te rogamos Señor que tú mismo nos dispongas para celebrar dignamente este sacrificio y por la meditación de los misterios de tu Hijo concédenos ser dignos de alcanzar sus promesas por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María siempre Virgen porque ella dando su asentimiento a la palabra divina y aceptando tu plan de salvación como esclava del Señor se entregó totalmente a la persona y obra de tu Hijo poniéndose al servicio del misterio de la redención siendo por ello nuestra madre y modelo por eso nosotros reunidos por el Espíritu Santo con María y todos los santos cantamos este himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Padre Obispo Marcelo su Obispo Auxiliar Marcelo al Orden Episcopal a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos de manera especial te encomendamos el alma de Monseñor Cándido Genaro y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de confianza recemos con las palabras que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu con el corazón llegamos con el abrazo de la paz a quienes están lejos a todos los que deseamos volver a ver también a los que están enfermos de COVID-19 especialmente y a los médicos y personal de la salud que se empeñan por devolverlos plenamente restablecidos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices nosotros invitados a su mesa señor hermanos ofrezcamos la comunión de hoy sacramental o espiritual por los enfermos en esta pandemia a quienes estamos unidos en este pan celestial Santa María consuelo de los afligidos lleve a buen puerto esta nuestra intención a tus pies oh Jesús mío me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia te adoro en el sacramento de tu amor deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece en espera de la felicidad de la comunión sacramental quiero tenerte en espíritu ven a mí oh Jesús mío que yo vaya hacia ti que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte creo en ti espero en ti te amo que así sea que no llegaba la hora del retorno al Padre sabiendo que iba camino a tu cruz. Reunió a sus amigos en la última cena y nos dio su cuerpo el Señor Jesús. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa enseñarle amor. Un mundo misterio de amor y ternura, de querer quedarse antes de partir, de dejar su sangre como alianza nueva, de dar la embebida antes de morir. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa enseñarle amor. En memoria tuya, Cristo Redentor. Vamos a tu mesa enseñarle amor. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios. Amén. 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 vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado y un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. María, mujer, que regalas la vida sin fin. En el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, que regalas la vida sin fin. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado y un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Te rogamos, Señor, que cuantos hemos anunciado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos participar en el gozo de su gloria por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer la presencia de Monseñor Macitelli y del Padre Mauricio Adar, que son Vicarios Generales de la Diócesis, y me acompañan en este servicio de apacentar la Iglesia de Mendoza. Quiero agradecer a cada uno de los decanos aquí presentes que testimonian la comunión espiritual que nos reúne en un solo cuerpo. Y a los padres dominicos que nos han acompañado en la preparación de esta celebración y nos acogen en su casa para hacernos sentir parte también en esta comunidad. Fieles al lema, con María del Rosario, una iglesia cercana y en comunión, y recordando con agradecimiento los 40 años del Congreso Mariano Nacional, realizado en nuestra provincia, nos preparamos para nuestra entrega confiada a María del Rosario, patrona de nuestra Iglesia diosesana. Con fe y devoción, nos unimos a nuestro Padre Obispo diciendo, María, Virgen y Madre del Rosario, nuestra estrella encendida, que movida por el Espíritu Santo acogiste al Autor de la Vida, ayúdanos a decir nuestro sí a la buena noticia de Jesús. En este tiempo sinodal de la Iglesia, en esta hora amarga de dolor y sufrimiento de la humanidad, convocados por la Palabra de Dios, te encomendamos nuestra Arquidiócesis de Mendoza, para que seamos una Iglesia misionera que lleve a todos el Evangelio de la Vida. Una Iglesia en salida que nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino de Dios. Una Iglesia fraterna, donde seamos testigos de la verdad, constructores de la paz y servidores de los más pobres. Tierna Madre del Rosario, ayúdanos a ser una Iglesia cercana y en comunión. Nuestra Señora del Rosario, con el Ángel Gabriel, escucha ahora nuestra plegaria. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Dispongamos nuestro corazón para recibir de nuestro Arzobispo la bendición con indulgencia plenaria. La recibirán los fieles que hayan participado de alguna manera de la Santa Misa, que tengan el propósito de confesarse y recen por las intenciones del Santo Padre. Y ahora, queridos hermanos, en este día tan importante, los invito a recibir la bendición de Dios que llegue a todos los hogares, a todas las familias, especialmente estoy pensando en los enfermos, de toda enfermedad y particularmente los que atraviesan una grave situación de salud por causa del COVID. A sus enfermeros, a sus médicos, a todo el personal de salud, vaya también esta bendición. El Señor esté con ustedes. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que los acompañe siempre la protección de la Virgen María, por quien hemos recibido al Autor de la Vida. Y a todos los que estamos aquí, y más allá de esta celebración, haciendo este homenaje a nuestra Madre Santísima del Rosario, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Que descienda sobre todos la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido esta Eucaristía en honor a nuestra Madre la Virgen. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que esta celebración haya avivado nuestra pasión por la misión de María en nuestra tierra, para que nosotros podamos seguir construyendo cada día la familia del Padre y una patria con rostro de familia en comunión. Te alabamos, Virgen Madre, pues nos diste al Salvador, que alcanzó para los hombres toda gracia y salvación. Eres tú el gran prodigio que creó Dios por bondad. La promesa de victoria, nuestro triunfo sobre el mar, nuestro pueblo peregrino, buscador de eternidad. Hay un signo de esperanza en tu imagen virginal. Hay un signo de esperanza en tu imagen virginal. fuiste, oh Madre de la Iglesia, forjadora de la fe, de esta tierra americana en los tiempos del nacer, y le diste a la Argentina vocación de amor y paz. Sus espadas son arados con que afirma la hermandad. Nuestro pueblo peregrino, buscador de eternidad. Hay un signo de esperanza en tu imagen virginal. Hay un signo de esperanza en tu imagen virginal.